Sintoniza el mejor canal, el mejor audiovisual te lo trae Salsa Prime Ahora para presentar el tremendo exitazo Simplemente amigos y lo canta Andrea Ramos Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que se dice entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Y vamos a cantárselo Cuando daría por engritarle esto es su amor Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control Que nos estemos abrazados con ganas de seguir amándonos Puede ser realidad no acepta nuestro amor Díselo Puede ser realidad no acepta nuestro amor Y vamos a cantárselo al amor Siempre, siempre con miradas nos amamos todo el amor Hablamos sin hablar, donde silencio es andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que se dice entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuando daría por engritarle esto es su amor Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control Que nos quedamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero esa realidad no acepta nuestro amor Ahora sí ¡Oh, uno, 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 uno! Cierra la puerta que nadie lo vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Si yo me quedo contigo, solamente contigo cariño Cierra la puerta que nadie lo vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Aquí encerrá tú entre cuatro mares como Romeo y Julieta Cierra la puerta que nadie lo vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Sin condiciones, sin promisiones Hasta que digas Cierra la puerta que nadie lo vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Y vamos a cantárselo, ¿qué? Cierra la puerta que nadie lo vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Hasta que amanezca Si yo me quedo contigo cariño y vida a mis héroes Hasta que amanezca A mí no me importa lo que diga por aquí ni por allá Hasta que amanezca Y se hace tu muchachina y tú eres mi muchachino, mi amor Hasta que amanezca ¡Voy a la locosalobo! Y como Isabel, suavecito ¡Cuánto danía por gritarles nuestro amor! Decirles que a cerrar la puerta nos amamos sin control Vengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero esa realidad no acepta nuestro amor Pero esa realidad no acepta nuestro amor Suelo Querido